Dejé la que se acomode. Sí, nosotros no se enviértan, yo voy saludando a los músicos. Anda saludando a los chicos, saludá a los chicos. De rango, vejía, mirá el dolape también, mirá el ronco. Vamos a bailar nosotros, vení. Ahí va. Vayan, el videoclip. Vení, vení. Un ser hermoso. Viendo para acá, que trabajamos con un croma, no sabemos ni lo que hacemos. Tengo que volver, esto no es un sueño, amor por amar no es para mí. Virgen como el agua es la sed, más para mí. Aquel del momento sirve, regresa por mí. Vuelve por mí. Vuelve por mí. Tengo que volver. Tengo que volver. Si que volver. Esto no es un sueño, mentira. Tengo que volver. Para mí, aquel momento sin fin Vuelve por mí 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 Tengo que volver 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 Esto no es un sueño Amor, amor No es para mí Dije que no es la sed Y más para ti Aquí desde el momento Chirme y grita por mí Y vuelve a dormir Y vuelve a dormir Hoy tengo que volver ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá!